En Ingentate te contamos quiénes te seducirán este viernes al ritmo de su música. Gracie te conquistará el ritmo de Jacuzzi, tema en el que Anita también derrocha sensualidad. Las dos latinas lucen increíbles en el video que consiguió más de 500.000 vistas en 12 horas. ¡Increíble! Black Eyed Peas se muestra su poder con Dopeness, tema en el que colaboraron con CL. En el clip que se estrenó hoy, los músicos dominan las calles y hasta saltan un banco. ¡Fenomenal! Lost in Japan es lo nuevo de Shawn Mendes y es un homenaje a la cultura del país asiático. En el videoclip aparece Alicia Bowe, una de las protagonistas de 13 Reasons Why. Little Mix tuvo un estreno poderoso con Woman Like Me, canción en la que además participa Nicki Minaj. El lanzamiento se convirtió en el número 3 de tendencias de YouTube con más de 4 millones de vistas en menos de 13 horas. ¡Impresionante! ¡Suscríbete!